Bueno, pues ya que han quedado cositas ahí todavía en el aire, en el último vídeo, pues vamos a hacer una segunda parte, ¿vale? Porque ya solo de la última pregunta había un par de cositas ahí que han quedado todavía por terminar de decir. Así que retomamos aquí y hacemos una segunda parte de este último capítulo. Veníamos hablando de 5-HTP, ¿vale? Que no hemos hecho dosis. Empezaría por una dosis de 100 miligramos más o menos y podría ser ampliable hasta unos 300 miligramos, ¿vale? Perfectamente. Siempre tanto el citrato de magnesio de cara antes de dormir, la melatonina como el 5-HTP siempre lo introduciría una media hora más o menos antes de irte a la cama a dormir ya realmente, ¿vale? En cuanto a lo de la tirosina que comentaba, de cara a regular, digamos, a terminar de regular ese ritmo circadiano, ¿vale? Para cerrar bien el ciclo con este stack, lo que hacemos es, al fomentar la producción normal de catecolaminas, es darle al cuerpo la señal de que al despertar se está despertando, tiene que salir a cazar, ¿no? Es el tinto cazador que siempre tenemos ahí como seres humanos que somos y, bueno, es una cuestión de incoherencia evolutiva al fin y al cabo. Entonces, digamos que el cuerpo debe estar preparado para levantarse y decir, hey, toca empezar con el día, te hago a ponerse con las funciones de cada uno, ¿no? Venga, vamos, nos activamos y vamos a ello. Y digamos que ya por eso ocurriría, lo haríamos con la tirosina. Más aparte, luego, en los momentos en los que necesitásemos ese foco de concentración, utilizar la suplementación que hemos dicho a nivel nootrópico, que también hay uno que se me ha pasado, que es súper importante, por no decir el que más, que es la cafeína, ¿vale? Que ayuda bastante a la concentración, ya sea en forma de cápsulas o comprimidos o directamente en forma de café, ¿vale? Que además tiene ciertos efectos antioxidantes que son geniales. Y además, creo que ya incluso a nivel placebo mucha gente le ayuda en el hecho de decir, me estoy tomando mi café, ¿no? Esto me va a activar, me va a ayudar a estudiar, ¿no? Ya, todo lo que sea que ayude a nivel placebo, oye, si sirve, pues, si a ti te sirve, hazlo porque te va a ayudar seguramente, ¿vale? Sí, con neuroinmunología, vaya. Entonces, pero esto ya da para largo. Luego tenemos eso, ¿no? Para cerrar ya, digamos, el sueño, gestionando el estrés y además, induciendo la relajación, pues, tendríamos los suplementos de los que hemos hablado, ¿vale? Así que esto sería todo. La cafeína, dosis, depende de la persona, pero en mínimo una dosis de 3 miligramos por kilo de peso corporal y máximo una dosis de 6 miligramos por kilo de peso corporal, aunque ya la máxima la llevaría para, digamos, un contexto a nivel deportivo en cuanto a rendimiento, ¿vale? Y la mínima serviría de sobra para la concentración de cara a los estudios, básicamente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En día de descanso meterías el plátano? ¿Y por qué no? O sea, no hay alimentos mágicos ni que te vayan a ayudar, ni te vayan a proporcionar beneficios especiales, ni te vayan a dar, ni te vayan a repercutir negativamente porque los introduzcas en un día de descanso. O sea, ¿un plátano en un día que no entrenes? Sí, porque no es una fruta, al fin y al cabo. O mientras tu plan nutricional esté bien estructurado, no es algo de lo que deberías prescindir precisamente. Hola Javier, gracias por todos los consejos e información. En estos próximos mesociclos voy a modificar algo de mi rutina. Actualmente seguí una torso-pierna, empuje-tirón-pierna, con un básico por 10 rangos de fuerza y el resto rangos de hipertrofia. Vale, tengo pensado seguir con el mismo esquema pero de la siguiente forma. Torso-fuerza, piernas-trabajo de fuerza, empuje-tirón-piernas-trabajo-hipertrofia. Me gustaría saber qué opinas de un esquema así. A ver, ¿qué opino? Pues que tiene su utilidad en su contexto. La pregunta realmente es ¿cuál es tu objetivo? Porque si estamos hablando, por lo que intuyo, a nivel estético, pues yo realmente no le veo mucho sentido. A ver, que puede servirte a nivel de transferencia y demás, pero es como querer aprender a hacer el caballito estudiando los mecanismos de cómo funciona el radio, cómo se involucran las palancas corporales de cara a mantener el equilibrio en la bici. Sí, móntate en la bici y haz el caballito, ¿no? Y luego hablamos. Es decir, me parece que estás abordando, digamos, ese objetivo desde una perspectiva desde la que no le veo mucho sentido. No te va a ser productivo realmente. Si quieres trabajarte, centrarte en la estética, pues tener días específicos de fuerza y quitarte dos sesiones a la semana que puedes aprovechar para un trabajo de hipertrofia per se, que es lo que te va a ayudar más a nivel estético, pues cojonudo. De hecho, seguiría con ese esquema. De hecho, realmente puedes progresar a nivel estético sin tener progresiones en fuerza en un básico, ni siquiera al principio de la rutina, que es interesante, que puede servir, sí, pero de hecho no es necesario. Y si te quieres centrar a nivel estético, no le ve mucho sentido a este esquema, que es más un esquema tipo FAT, digamos, que es días de fuerza, días de hipertrofia per se. Céntate en un trabajo de hipertrofia y ya está. Vale. Te quería hacer una pregunta. En tema partas y panes, en fase de volumen, hay que controlar su consumo. Pueden ser consumidas diariamente en sus medidas. A ver cómo poder puedes. Entonces, que ya sean alimentos interesantes o más o menos para ti, según tu contexto, según tu caso, eso ya es otra cosa. Es decir, no conozco tus objetivos, bueno, tus objetivos volumen, pero no conozco tus características individuales. No conozco tu peso corporal, tu altura, tu ratio musculo-grasa. No sé cómo entrenas, a qué intensidad entrenas. No sé tus necesidades calóricas, tus necesidades de carbohidratos. No sé si tienes alguna patología a nivel digestivo. En el caso de, por ejemplo, la pan, el pan y la pasta, o sea, trigo, ¿vale? Tienen un alto contenido en proteínas respecto a otros cereales, pero esa proteína es gluten. Entonces, a lo mejor, si tienes pocas demandas proteicas y muchas las estás rellenando a través de gluten, pues es una proteína que es una basura, que no te va a aportar absolutamente nada a nivel anabólico. Y luego, aparte, el gluten en sí, abusar de él no me gusta mucho, en teoría, habiendo otras opciones, como por ejemplo hay pasta de maíz, hay pan de centeno, hay otras opciones que siempre van a ser más interesantes y van a encontrar menos gluten, que al fin y al cabo moderaría su consumo, porque te va a producir más malas terres digestivos que otra cosa. Y luego también hay gente a la que, bueno, le produce deterioros a nivel cognitivo incluso, o sea, bueno, a nivel neural. Puede ser desastroso en algunas dietas para alguna gente. Si no tienes ningún tipo de intolerancia tampoco habría problema, pero claro, lo dicho, luego también son alimentos que tienen una alta carga glucémica. Entonces, lo dicho, ¿te conviene? Pues depende de tus necesidades calóricas totales. Si tienes pocas calorías, pues yo siempre abogo por controlar la carga glucémica lo máximo posible, siempre y cuando lo toleres todo bien a nivel digestivo, porque siempre va a ser más interesante. Y, a no ser que tengas unas altas demandas calóricas, una intensidad de la hostia, un volumen de trabajo acojonante, impresionante, pues no te convendría, o según qué momentos meter alimentos de alta carga glucémica. Es que esto ya depende de la persona, pero vaya, que por un consumo ocasional, eso sí, por norma general, y ya hablando a nivel de, en todos los niveles, no de la nutrición, nutrición deportiva, nutrición clínica, para salud, para el rendimiento, para la estética, no te va a hacer mal un consumo ocasional, ¿de acuerdo? Última pregunta, Poli, una pregunta, si te viene bien, sacarla para tu sección, te respondo en 15 segundos. El omega-3, por su acción antioxidante, sería bueno evitarlo en el pre- y por tu entreno, gracias de antemano. De hecho, más que antioxidante, supongo que te referirás a antiinflamatoria, a esa acción antiinflamatoria que tiene, ya que, de hecho, el ácido, o sea, el omega-3 es un ácido graso monosaturado que tiende a oxidarse bastante. Entonces, supongo que te refieres a su potencial antiinflamatorio. Sí, sobre todo lo evitaría post-entrenamiento, ya que el cuerpo tiene sus propios mecanismos a nivel de interleucinas, etc., o interleucinas, según se vea, a nivel de ciertas mioquinas, que sí que se encargan de generar esas respuestas adaptativas a nivel inflamatorio en el cuerpo para, precisamente, producir las adaptaciones compensatorias para que se generen y se señalicen esos mecanismos a nivel de hipertrofia, ¿vale?, y a nivel de recuperación. Entonces, introducir este tipo de antiinflamatorios justo después del entrenamiento, aunque no está comprobado al 100%, pero ¿para qué jugársela?, ¿vale?, porque hay estudios que demuestran que sí, pero otros que demuestran que no, y luego hay mucho sesgo, hay muchos intereses por ahí encubiertos, en fin. Al fin y al cabo, no hay una evidencia hasta ahora, y bueno, aunque la hubiese, seguro que dentro de dos meses sale un estudio que al final acaba rompiéndolo todo, ¿no?, la ciencia es lo que tiene, se renueva constantemente, y no se puede dar por sentado absolutamente nada. De hecho, no os creéis nada de lo que yo estoy diciendo en este vídeo, porque cada dos por tres la ciencia se renueva. Entonces, sí que es verdad que no te conviene jugártela a nivel, en cuanto a introducir antiinflamatorios después del entrenamiento, porque sí que puede interferir sobre esas vías, que son las que tu cuerpo necesita incentivar y activar, para precisamente no interferir de cara a la síntesis proteica y a los mecanismos de hipertrofia que necesitas que se den después de la fase de recuperación durante el entrenamiento, ¿vale? Entonces, esto no quiere decir que no metas en omega 3, de hecho es un ácido graso esencial, que como su propio me indica, necesitas consumir a través de la alimentación, porque el cuerpo no puede producirlo por sí mismo. Entonces, necesitas consumirlo, entonces no lo evites, pero mételos en los mejores momentos, es decir, momentos separados del entrenamiento y ya está, ¿vale? Sin más. Y ya está, creo que esta es la última. Vale, pues sí, esta sería la última pregunta, así que con esto terminamos la segunda parte de este capítulo y ya está, nos vemos en el próximo. Quedan muchísimas preguntas todavía por contestar, así que a ver si me pongo al día y ya está. Esto sería todo por el momento, así que espero que os haya gustado, que os sirva y nada, darle, darle, darle amor y cariño. Venga, hasta luego.